Hola mis amigos, esta semana estamos terminando nuestras lecciones y dando los toques finales a nuestra obra de arte. Pero la próxima semana comenzaremos algo nuevo. Hoy, el 15 de septiembre es el primer día del mes de herencia España y vamos a aprender sobre el arte y los artistas cuya herencia es de países de habla español. Sorry for my bad Spanish, but next week we'll be starting to learn about some important artists, some from Mexico, some from Chile, some from España, Spain, and some from America. We'll be learning about papel de amate, or amate paper, and the painting that goes on it. El arte de gente, folk art, and surrealism. Ooh, that's some interesting stuff. So, look out for that in the coming week, and in the coming month, I just want to wish you a happy Hispanic Heritage Month. Adios para ahora. Bye for now.